Yo soy Segundo Rosero Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Venen por los que se quedan Si los pueden ayudar Si los pueden ayudar ¡Ayuda! Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Muy bien Por si no lo sabían El señor Julio Cácero Nuestro segundo rocero Es chimbotano Así que un saludo muy grande Esa linda ciudad Chimbote Cariños para la gente Por allá Preparados para continuar Vamos a escuchar la opinión De Mari Carmen Marín Que estaba ensimismada En la canción Y cantaba ¡Qué bárbaro! Igualitos Igualitos Y les cuento que en mi época Aguabellesca A la que quiero mucho De hace muchos años atrás Hicimos una gira muy larga Con segundo rocero Y de verdad Igualito Lo único Que sí consejo Es que Tengas un poquito más De contacto con el público Que le cantes un poquito a ellos Para ir variando Pero después Extraordinario Felicitaciones Muchísimas gracias Bueno Creo que Carla También ha tenido Una etapa agueyesca Porque también Tarareaba y coreaba la canción Su opinión por favor Bueno Yo he vivido en Tumbes Y escuchaba Aguabelle También he escuchado Segundo rocero Así que Estoy absolutamente de acuerdo Con María del Carmen Maricarve Y el tema Es que usted Es segundo rocero Felicidades Muchísimas gracias Carla Ricardo Morán Su opinión Me impresiona No solamente Que la voz Sea idéntica Y que Tenga mucha emoción Al cantar Sino también Los gestos El movimiento de la mano A la hora de cantar la canción La forma en que sujeta el micrófono Que es con las yemas de los dedos Y no agarrando el micrófono Todo eso le has copiado Te felicito Una muy buena invitación Y una muy buena presentación Muchísimas gracias Señores del jurado Felicitaciones caballero A tomar asiento A tomar asiento Gracias